¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Show your face! ¡Buffet para el lunch! ¡Suscríbete al canal! ¡Masala pula! ¡Ruti! ¡My favorite! ¡Dal! Seasonal dry veg. ¡Nepali guys! ¡Nepali! ¡Nepali! ¡Alo! ¡Jira! ¡Kaday! ¡Paneer! ¡Pinich! ¡Chicken pica! ¡Chicken pica! ¡Hi chef! ¡Say hi to my vlogs! ¡Namaste chef! ¡This is papad! ¡Gucumber salad! ¡Alochot! ¡And dessert! ¡Is pudding! ¡Medyo mas! ¡Patapos na kasi guys! ¡Ang ating! ¡Biglaan na lang guys! ¡No! ¡Live every single where outside! ¡Go look outside! ¡There's more leaves! ¡Go! 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 ¡Oh! ¡It's still there! ¡Oh my god! ¡The leaves! ¡The swimming pool! ¡The swimming pool is dirty! ¡The guest! ¡Bigla na lang guys! Na ano! Naging sobrang mahangin! ¡Kumusta kayong lahat! Wala naman po masyadong ganap! ¡Chika-chika na lang tayo! No? ¿No? No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.